Agradecer en primer lugar al rector por cedernos estas instalaciones para el día de hoy, pero también para agradecer el trabajo que han desarrollado las universidades públicas de Castilla y León todo este tiempo en relación con este proyecto y esta iniciativa de la que estamos hablando. Por tanto, muchas gracias al rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo Caberizo, y gracias a los representantes, en este caso vicerectores, del resto de las universidades públicas de Castilla y León. En todas ellas hemos estado ya presentando este proyecto y en todas ellas la acogida ha sido extraordinaria. A José Luis, que es vicerector de la Universidad de Burgos, a Ana, que es vicerectora de la Universidad de León y a Valentín, que es vicerector de la Universidad de Salamanca. Hoy es un día también de universidad. Esta mañana estamos aquí en la Universidad de Valladolid y concluiremos esta tarde en la Universidad de Salamanca, donde tendremos un acto con motivo del 40 aniversario de la Constitución española, porque también estamos en vísperas del aniversario de la Constitución y es necesario reflexionar sobre los aspectos que sin duda han contribuido a mejorar nuestra convivencia y nuestra calidad de vida en el conjunto de Castilla y León, pero también de España, como consecuencia de la Constitución española. Y es un agradecimiento que hago extensivo en este caso a SECOT, a su presidente nacional, a Rafael Puyol, que hoy aquí nos acompaña, y a todas las personas, a todos los voluntarios de SECOT que han hecho también el esfuerzo todos estos meses de llevar a cabo esta iniciativa y este proyecto de una forma absolutamente altruista y que han puesto sus conocimientos profesionales al servicio de los jóvenes, que es lo que buscábamos con este proyecto. Y agradezco también a otras instituciones y entidades que hoy aquí nos acompañan y cuya colaboración en materia de empleo siempre ha sido muy intensa. Estoy viendo que hay miembros de los agentes sociales y económicos, particularmente veo a la secretaria provincial de la UGT en Valladolid, a Nuria, pero creo yo que hay enfrentantes de otras organizaciones del diálogo social en Castilla y León y también de otras entidades públicas de nuestra provincia, la comunidad autónoma en este caso. Nos acompaña Víctor, que es el diputado provincial de empleo de la Diputación Provincial de Valladolid y así mismo agradezco en nombre de los medios de comunicación al morador que luego va a abordar la mesa, Ignacio Fernández Sobrino, que es el director en Castilla y León de Antena 3 y de Onda 0 y también a representantes de diversas universidades. Veo aquí a vicerrectores, a rectores y a directores y decanos de diversas universidades y centros educativos de nuestra comunidad autónoma y me permitís que felicite especialmente y agradezca la presencia de mi paisana, la vicerrectora del campus de Palencia. Este proyecto tenía una idea, bueno, y veo referentes de SECOT, lógicamente, tanto de León, de Balagartos, como de Valladolid, creo que antes hemos saludado a César, que son los dos sitios donde SECOT tiene más implantación, aunque llega al conjunto de la comunidad autónoma. Este proyecto, cuando lo pusimos en marcha el año pasado, tenía una idea muy clara. Partíamos de un hecho cierto, que es que Castilla y León tiene todavía hoy una tasa de paro entre los jóvenes, que es mucho mayor que la media de la tasa de paro autonómica y, por tanto, que es más fácil ser parado cuando alguien es joven que cuando alguien no lo es. Y también partíamos de un hecho cierto, que desde que comenzó la crisis económica en el año 2007, pues había habido muchas generaciones de jóvenes, de recién egresados, pues que se habían encontrado por un mercado de trabajo con muchos problemas, prácticamente cerrado para muchos de ellos, y que algunos no habían tenido siquiera la ocasión de trabajar, o por lo menos de trabajar en lo suyo, aquello para lo que se habían formado. Y pusimos en marcha esta iniciativa que planteó el presidente de la Junta de Castilla y León en un debate del Estado de la Comunidad como iniciativa y proyecto para el futuro, que era impulsar el emprendimiento entre los jóvenes, porque también es verdad que teníamos un déficit de jóvenes emprendedores. Y, por tanto, esta iniciativa tenía un doble sentido, que era fomentar la vocación emprendedora entre los jóvenes recién egresados o entre los últimos años de su formación universitaria en el ámbito de Castilla y León, y, en segundo lugar, hacer que esa vocación emprendedora, cuando surgiera, fuera una vocación emprendedora de éxito. En Castilla y León hay 30.000 jóvenes que están en los dos últimos años de su formación universitaria, y hay también miles de recién egresados universitarios, que es una buena fuente de emprendimiento. Con ello no se quiere que emprenda aquel que no tiene vocación emprendedora, porque no hay mayor vía para el fracaso en el emprendimiento que no tener vocación para el emprendimiento, pero sí a aquellos que tienen una vocación para el emprendimiento o que no la conocen, que la tienen, pues despertársela. Y, por tanto, fomentar esa vocación emprendedora y, en segundo lugar, hacer que sea una vocación de éxito, porque es verdad que a veces la idea es buena, es positiva, está bien pensada, pero a veces no tiene el grado de madurez y de realidad necesaria, desde el punto de vista de cómo acceder a una ayuda pública, de cómo acceder a un crédito por parte de una entidad financiera, de cómo conseguir el apoyo financiero para ese proyecto, de cómo llevarlo a cabo en sus buenas instancias, de dónde buscar la ubicación de las instalaciones cuando sea necesario, de si es mejor un alquiler o una compra de una oficina o de una nave industrial, todo ese tipo de dudas que siempre se tienen en los jóvenes y que a veces ayuda a que una buena idea no se convierta en una idea de éxito. Y contábamos en este caso con la propuesta que se vio bien desde el primer momento por parte de SECOT, que cuenta con decenas de personas en Castilla y León que han tenido una trayectoria profesional brillante de éxito y que ahora, con motivo de su edad, pues tienen más tiempo y ese tiempo lo quieren dedicar al servicio a los demás para aquello que mejor saben hacer, que es aprovechar esos conocimientos profesionales para transmitírselos a los jóvenes y para orientarles. ¿Quién mejor para tutorializar a un joven que aquel que tiene ese tiempo, esa experiencia y esa capacidad de muchos años para complementar lo que el joven le falta? Porque el joven tiene las ganas, la iniciativa, la ilusión, el proyecto y la idea, pero quizá les da esa experiencia y ese aporte de realidad que sin duda también puede aportarse desde SECOT. Desde el primer momento pensamos en que eso tenía que llegar a las cuatro universidades públicas, es algo que hicimos desde el primer momento y por lo tanto agradecemos ese proyecto común de las cuatro universidades públicas de Castilla y León, que no siempre es sencillo, pero en este caso se consiguió con éxito y que llega a todos los campus universitarios de Castilla y León, que también es algo a considerar como elemento positivo porque no solamente está en las capitales de provincia, sino incluso en aquellos sitios donde existen campus universitarios y en aquellos sitios donde a veces no está la sede central de la universidad y por eso yo agradecía especialmente a mi paisano, a la vicerectora de la Universidad de Palencia, donde también, al igual que en el resto de los campus, se presta servicio por parte de SECOT. Bien, durante este tiempo se ha llegado a asesorar personalmente a un total de 924 personas jóvenes recién egresados, de los cuales 73 ya están haciendo ese proyecto de empresa, ese proyecto, ese plan de empresa, a lo que se une, y lo señalaba antes el rector, pues a otros muchos jóvenes que están también realizando planes y proyectos de empresa al margen de lo que supone SECOT y que son jóvenes también que tienen vocación emprendedora a raíz de su trabajo o su esfuerzo o su formación en las universidades. Pero esto que está siendo algo útil, somos muy conocedores de que sigue siendo necesario profundizar. ¿Por qué? Porque hemos hecho un esfuerzo muy importante, se ha rebajado mucho la tasa de paro entre los jóvenes en Castilla y León. Llegamos a tener, hace tan solo cinco años, en el tercer trimestre del año 2003, y comparando con el tercer trimestre de este año 2008, en Castilla y León llegamos a tener un 48% de tasa de paro entre los jóvenes. Es una cifra inasumible, como todo el mundo comprende. Prácticamente la mitad de los jóvenes que querían trabajar no podían hacerlo, estaban en el paro. Hoy la tasa de paro juvenil en Castilla y León es el 27%, el 27,5%. Es 21 puntos más baja que la de entonces, pero es absolutamente también inasumible. El 27% de paro es una cifra absolutamente inasumible, sobre todo si tenemos en cuenta que la tasa de paro del conjunto de la comunidad autónoma es el 11,3%. Significa que es mucho más fácil estar en el paro cuando se es joven que cuando no se es. Y, por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo especial para el fomento del empleo entre los jóvenes. No nos puede satisfacer en modo alguno haber reducido ya la tasa de paro ese 21 puntos, desde el 48% hasta el 27%, y ni siquiera pensar que la media de España es el 33%, porque por mucho que pensemos que en España están seis puntos de paro por encima de nosotros en tasa de paro juvenil, no nos hace impedir ver la realidad, que es que el 27% de paro entre los jóvenes es una cifra absolutamente inasumible que tenemos que corregir. Hoy hemos conocido los datos de paro de Castilla y León, que inducen en la tendencia de los últimos años, se sigue creando empleo, más allá de lo que es un dato concreto mensual, que siempre tenemos datos estacionales positivos y negativos según el tipo de mes, en el último año, en Castilla y León, comparando noviembre del 2017 con noviembre del año 2018, pues en Castilla y León el paro ha bajado en 16.376 personas. Esto significa mantener una tendencia de reducción del paro que habíamos iniciado ya en los últimos cinco o seis años y que supone, en definitiva, que estamos en una tasa de reducción interanual del paro en Castilla y León prácticamente del 10%, el 9,99% menos de paro que hace un año, cuando la media española es el 6,27% de reducción, de tasa de reducción. Es un 50% superior al ritmo de reducción de paro en nuestra comunidad y esto nos hace que hoy seamos la comunidad autónoma con más porcentaje interanual de reducción de paro en toda España. De hecho, de las siete provincias españolas con mayor porcentaje interanual de reducción del paro, de las siete, seis son provincias de nuestra comunidad autónoma. Pero esto no nos debe impedir ver que todavía hay en Castilla y León 147.340 personas en el paro, es decir, personas que quisieran trabajar y que no pueden trabajar, que tenemos todavía un 11,3% de tasa de paro y que tenemos todavía mucho más paro que el que teníamos cuando se inició la crisis económica. Cuando se inició la crisis económica nuestra tasa de paro llegó a ser muy cercana al 7% y hoy estamos por encima del 11%. Por tanto, el esfuerzo hay que seguirlo haciendo. Estamos lejos de los niveles previos de la crisis. Hay muchas personas que se van a ver afectadas por la crisis para siempre y también somos conscientes que la calidad del empleo y las retribuciones no son las que nos gustaría. Por tanto, tenemos la obligación de mejorarlas y que hay muchos colectivos a los cuales tenemos que hacer un apoyo especial porque tienen más dificultades que otros de acceder a un puesto de trabajo. Me estoy refiriendo en el caso de las mujeres, en el caso de las personas con discapacidad, en el caso de personas con menos nivel de formación y también en el caso especialmente de los jóvenes. Por eso, yo quiero desde aquí concluir agradeciendo el trabajo que se ha hecho este año, comprometer nuestro esfuerzo para el futuro y señalarles que si esto tenía una vocación de inicio, la siguiente fase es la que vamos a iniciar en este curso inmediato que es que nuestro objetivo era comenzar con las universidades porque era más sencillo, eran cuatro universidades públicas e ir extendiendo a otros centros donde se hace formación muy vinculada al empleo que en este caso son los centros de formación profesional. Vamos a empezar ya en este próximo curso inmediatamente con la formación para los recién egresados en formación profesional en Castilla y León y como ya son en este caso muchos centros vamos a empezar por algunos de ellos, en este caso hemos tomado por referencia Ignacio Lagartos la propia provincia de León que es donde tiene junto con Valladolid un asentamiento muy especial Secoto donde puede hacer ese servicio y donde es verdad que y hay que decirlo que la formación profesional también junto con las universidades está siendo hoy una buena fuente de formación para el empleo y también una puesta en valor sin menoscabo alguno de la calidad del sistema universitario de que muchos jóvenes que están haciendo la formación profesional están recibiendo una formación vinculada al empleo que es en la que tenemos que profundizar y en la que no tenemos que parar hoy si hemos llegado hasta aquí es mérito de ustedes de los empresarios de los representantes de los trabajadores de las universidades de las personas que con un esfuerzo voluntario lo están haciendo de los jóvenes que también a través de su experiencia y con la moderación de Ignacio nos van a contar cómo han llevado a cabo estos proyectos iniciales están contribuyendo en Castilla y León a crear empleo y a reducir el pan pero también somos conscientes de que estamos muy lejos todavía de esos objetivos no solamente en el volumen global del empleo sino en la calidad del empleo y que este empleo llegue a todos los colectivos y por tanto este es un elemento de felicitación pero también de estímulo y acicate para decir que hay un camino por recorrer y que hay experiencias que son útiles y que esas experiencias las tenemos que seguir profundizando y apoyando y extenderlas si es posible a otros ámbitos que es lo que estamos haciendo nada más y muchas gracias gracias y y